Música siéntate mírame con quesito con quesito rico mira avión a mí está un avión roja levántalo ahora vamos a ver cómo se le vean vamos a ver más bien El La, 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 la... En el principio de Inglaterra Sobre las aguas tu espíritu estaba Los ríos, los montes, todo tú creaste Las aves, las plantas y los animales Con tu voz creas el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz creas las estrellas Eras Dios ante la creación Agárrales bien Con tu voz creas el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz creas el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz creas el universo Cielo, la luna y el mar Con tu voz creas el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Y el mar Con tu voz creas el universo